Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La Secretaría de Educación en el Estado generará un ahorro de más de 600 mil pesos mensuales con la eliminación de pagos por trabajos extraordinarios de aproximadamente 267 subordinados de la Secretaría, mencionó a Armando Sepúlveda, titular de la dependencia. Hicimos un reordenamiento de trabajo administrativo eficientando los tiempos y eso nos ha llevado a un ahorro en este mes de 626 mil 323 pesos. En rueda de prensa indicó que a partir de este mes las oficinas de la Secretaría de Educación tendrán un horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual evitará el gasto mensual en insumos como energía eléctrica, gas, teléfono, entre otros. Estamos hablando que estamos logrando un ahorro adicional de 42 mil 105 pesos. Además, desde mi llegada a la Secretaría hemos dejado de cubrir algunos pagos que se venían haciendo a representantes de grupos. Armando Sepúlveda agregó que dentro del reordenamiento institucional se harán trabajos de remodelación integral al edificio central de la Secretaría de Educación. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.